Bienvenidos a otra edición de Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia. En esta oportunidad les ofrecemos el inicio del Festival Latinoamericano en homenaje al Comandante Supremo, Hugo Chávez. El viernes 28 de febrero y sábado 1 de marzo se desarrolló en el Boulevard de Sabana Grande las eliminatorias del Festival Breaking Venezuela 2014, evento que se realizó gracias al apoyo conjunto de PDVS a la Estancia, la Alcaldía de Caracas y el Instituto Municipal para la Juventud de Caracas. El sábado 1 de marzo en el Boulevard de Sabana Grande inició el Festival Latinoamericano en homenaje al Comandante Supremo, Hugo Chávez, con el concierto del maestro Eduardo Galeán del Centro Uruguayo Venezolano y el grupo Tango Caracas. La mañana del domingo 2, la música popular y tradicional venezolana se hizo presente en el Boulevard de Sabana Grande con la agrupación Carota, Ñema y Taja. El domingo 2, lunes 3, martes 4 y viernes 7 en los bulevares de Sabana Grande y Catia, caraqueños y caraqueñas disfrutaron de la más variada cartelera de actividades carnestolendas, que incluyó las comparsas de las agrupaciones Yuruari y Zem Barrigui. ¡Gracias! 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 El domingo 9, el Boulevard de Sabana Grande dio cita a la recia presentación de las hermanas Guayquirina y Sinamaica, quienes llenaron de nostalgia a todos los presentes en el marco del Festival Homenaje al Comandante Supremo, Hugo Chávez. De Colombia y Uruguay, hasta el África y la China, la espada devuelve con su alerta que camina. Y los más pequeños de la casa disfrutaron de la cuarta muestra latinoamericana de cuentacuentos, que se realizó en el Boulevard de Sabana Grande, Bosque Urbano El Porvenir y el Boulevard Pérez Bornalde. A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades. Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!